Las invitamos a que nos acompañen a las fiestas de Pascua 2017, del 16 de abril al 23. Y la reina de Pascua 2017 es... ¡Es... ¡Tiana! ¡Tiana! ¡Un fuerte aplauso! Así es, estamos muy emocionados y muy ansiosos por esperar esta máxima festividad. Así que los invitamos a todos ustedes a que asistan. Yo soy Magdalena Chiprez, virreina hispanoamericana, y estoy junto al presidente aquí del Ayuntamiento de Tuzantla. Y como les mencionaba, muy contentos y emocionados de ya por fin estar en la feria. Ya tenemos nueva reina, así que con todo y los esperamos por aquí. Les mandamos muchos besos. ¡Los esperamos! Ahora, en estos momentos, y en estos sobres, se encuentra el nombre de la reina y sus princesas. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡No se escucha! ¿Quién va a ganar? ¡Bien! Vamos a abrir el sobre de la segunda princesa. ¡Clarma! ¡Fuerte aplauso para Norma, Tuzantla! Y nuestra primer princesa es... ¡Eva González Rodríguez! ¡Aplauso fuerte a Tuzantla! ¡Fuerte aplauso para Norma, Tuzantla! ¡Fuerte aplauso para Norma, Tuzantla! ¡Fuerte aplauso para Norma, Tuzantla! ¿Están listos para saber quién es nuestra reina de Pascua 2017? Recordemos amigos y amigas que todas ya son reinas con el simple hecho de estar aquí el día de hoy participando. Todas las mujeres son bellas, no importa quién sea la ganadora de este certamen Reina Tuzantla 2017. Pedimos un fuerte aplauso nuevamente para todas y cada una de las participantes, ya que todas ellas son muy bellas. ¡Fuerte el aplauso Tuzantla, por favor! ¡Fuerte el aplauso Tuzantla! ¡Fuerte el aplauso Tuzantla! ¡Fuerte el aplauso Tuzantla! ¡Fuerte el aplauso Tuzantla! ¡Fuerte el aplauso Tuzantla, por favor! ¡Fuerte el aplauso Tuzantla, por favor! ¡Fuerte el aplauso Tuzantla! Gracias por ver el video